La Alcaldía de Medellín presenta, Reportero de Parques del Río. 57 nuevos agentes de tránsito van a entrar a reforzar el equipo que va a ayudar a mejorar la movilidad durante la construcción de Parques del Río Medellín. Lo que se va a decir es un proyecto muy grande, es un proyecto de innovación en el cual debemos de estar dispuestos a encontrar muchos obstáculos, muchas adversidades, pero también muchas posibilidades para una buena movilidad, un conocimiento para la ciudad. La idea es que se le pueda brindar a las personas, se les pueda brindar la mejor información, los conocimientos, que conozcan realmente de qué trata el proyecto y que tengan un mejor conocimiento futuro de cómo va a quedar, de qué se puede brindar en todo momento. Así avanza nuestra nueva Medellín, Parques del Río, vas a vivirlo. Medellín, todos por la vida.